Con mucho cariño le vamos a dedicar bailitos que nunca pasan de moda hermanito bailito que siempre tiene el corazón de cada uno de nosotros, al menos de nuestras promociones ese temito que dice Yabi Yabi Pampapi, Rupante Uicuina ¡Vamos los cuatro vivos dueños curirazos del Perú! ¡Vamos! Yabi Yabi Pampapi ¡Vamos los cuatro vivos! 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 ¡Vamos los cuatro vivos!